En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Diálogo Jurídico por acá, por Falconía Televisión, quien le saluda a su amigo el doctor Harold Guerrero, una vez más con mucho cariño, además de que bueno, mi equipo de producción, como lo es Nati Milano, Natalia Milán, el señor Iván Ortiz también por allá, Kelly también, el apellido de Kelly se me fue, Kelly de Natalia. Bueno, estamos acá, completamente en vivo, por Falconía Televisión. Mira, el programa de hoy, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver la Contraloría, cuáles son las funciones de la Contraloría, tanto a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional, ¿ok? Y para eso, qué mejor que una persona que ha estado en esos zapatos, bueno, en esos ya hay muchos más, porque el currículo lo vamos a leer ahorita y se nos va a ir media hora del programa, un amigo de la casa, una biblia ambulante en lo que tiene que ver con esos temas, es el doctor Hugo Arias. ¿Cómo está, doctor Hugo? Muy bien, muchas gracias, dispuesto a conversar sobre las cosas que la gente debe saber. Así es. Para tener una opinión y poderla expresar más adelante. Bueno, doctor Hugo Arias es egresado a la Universidad de Santa María, tiene una especialización en Derecho Laboral, profesor universitario, fue Contralor del municipio Carirubana, también fue diputado y congresista de lo que era el primero diputado de la Asamblea Nacional y congresista de lo que era el antiguo Congreso de la República. Y también tiene una particularidad que fue cinco años presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso de la República. ¿Ok? Así dicen, así dicen. Tratamos, mira, Harold, y esto sí lo quiero dejar muy bien sentado, de decir las cosas que la gente quiere escuchar y decirlas en un lenguaje que la gente las puede entender. Yo no vengo aquí ni a promocionar mi nombre, ni a promocionarme yo, no. Yo vengo a tratar de llevar información a la gente de qué es lo que nosotros vemos con el poquito de experiencia que podamos tener, decirle a la gente qué es lo que está pasando. Porque hay muchas cosas sobre las que hablar y ojalá pudiera alcanzarnos el tiempo para que hablemos de todo esto. Bueno, así mismo es. Entonces, como recordábamos, el tema es la función contralora o cuáles son las funciones de un contralor. ¿Cómo podemos definiéndose a un contralor, Hugo, o Hugo? Mira, la contraloría no es más que la institución del Estado que tiene por objeto controlar el gasto, ejercer el control fiscal en la administración pública y estar permanentemente vigilante de que efectivamente los recursos del Estado sean utilizados en lo que debe hacerse. La contraloría tiene un personal técnico calificado, debe ser los que trabajan allí, y estos pueden intervenir en cualquier momento en la gestión para hacer investigaciones, buscar algunas irregularidades que puedan estarse cometiendo y tener la seguridad. Pero es que no solo es eso, es que puede hacerlo inclusive en el sector privado si ese sector privado está recibiendo recursos del Estado. Vale decir, una institución privada de atención a X recibe dinero pero no entrega informes, pues la contraloría los puede visitar en este momento. Es importante esa función, como lo decía el doctor, se encargan de verificar, de revisar, de hacer ese control fiscal y verificar en qué gasta el dinero también. Así es. Ok, llámese el poder nacional, en qué gasta el dinero el poder regional y en qué gasta el dinero el poder municipal también. Así es. Que son en los tres puntos donde está expuesto esa contraloría. En la actualidad, Elvis Amoroso es el contralor nacional de la República. Muy amoroso de ciertas irregularidades, por cierto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que no las han tomado y eso es preocupante. Pero es que te pones a ver, pero es que, Hugo, eso como que también se refleja en el resto hacia abajo. O sea, lo que es la contraloría en el Estado y la contraloría en varios municipios a veces... Sí, mira, hubo un contralor que modificó algunas cuestiones, pidió la modificación de la ley para dar más libertad a que se comenten irregularidades en la administración pública. Era un contralor de apellido Rufián, Rufián, no Rufián, Rufián. Clodovaldo. Clodovaldo Rufián. Este señor acabó con el control previo del gasto y entonces lo establecieron de que el control previo del gasto lo va a realizar, lo va a designar la persona que va a ejecutar el gasto, pero al mismo tiempo le va a colocar, le va a pagar el sueldo y lo va a tener allí a un lado. Vale decir, el alcalde nombra a la persona que le va a hacer el control previo. ¿Y cómo es ese resultado? Quiere entonces para que la contraloría realice el control posterior del gasto y el control perceptivo de ese gasto. A partir de allí, en cualquier momento la contraloría pudiera hacer una revisión del funcionamiento del control fiscal, pero eso no se hace porque fue un acuerdo político. Entonces la contraloría queda en el aire, lamentablemente. Por ello es que nosotros observamos con preocupación y con lo que se puede hacer. El caso de la petrolera, existiendo una contraloría interna en la industria petrolera, ¿cómo es que hubo la fuga de tantos millones de dólares de la industria petrolera y con una cantidad de personas involucradas en ello? Entonces esto no es posible. Esto no es posible porque la contraloría que existe allí dentro de la industria petrolera tiene que informarle al control general o el control general de inmediato interviene para hacer las investigaciones y poder establecer las responsabilidades. Entonces esto lo que nos indica es que la contraloría nacional y las contralorías estadales no están cumpliendo con el papel que les corresponde. ¿Y por qué no están cumpliendo con el papel que les corresponde? Porque efectivamente no se han hecho los concursos como tienen que ser para escoger a las personas que verdaderamente deben desempeñar esos cargos. ¿Qué es más beneficioso para un funcionario público, por ejemplo, para un alcalde, que el contralor sea un adversario de él desde el punto de vista político? Porque sabe que ese contralor le va a vigilar bien su gestión y la gestión va a ser positiva. Y el contralor tiene que hacerla porque si no la denuncia el alcalde. Bueno, no, aquí buscan al compañero de partido. El amigo. El amigo, el que está vinculado más directamente para que vengan entonces esos caminos oscuros y entonces no se saben cómo terminan los ganos. Los contralores, igual que la mayoría de los cargos en este caso, deben ser por, lo dice la misma ley, tienen que ser por concurso. Claro. Y yo creo que tienen rato, yo conozco de municipios, como el caso, creo que es el municipio de Balcón, el contralor tiene 15 años. Bueno, yo fui contralor aquí en Carirugana durante cuatro años y medio. Y llegué a la contraloría por un concurso de credenciales donde participamos 19 profesionales. Yo quedé en el primer lugar y entonces el consejo municipal me designó como contralor de aquí, del municipio y fui contralor en la gestión de Marcano, del capitán Marcano. Y tuvimos enfrentamientos y tuvimos discusiones muy fuertes porque yo no le aceptaba a Marcano algunos deslices que él cometía en su actuación. Con la buena suerte entonces que Marcano reconocía esto y corregía, iba sobre la marcha corrigiendo. Luego fui contralor en la gestión de Carlos Tremón y no fui contralor del señor Goitia porque realmente quería hacer lo que le daba la gana. Apoyado en la fuerza bruta y no en la fuerza intelectual para hacer lo que más le daba la gana y en una situación como esa renuncié al cargo cuando faltaban cuatro o cinco meses para terminar mi mandato como contralor electo de aquí en el municipio de Cariúba. Y normalmente es importante, como usted decía hace rato, la figura del contralor para nosotros los ciudadanos que estamos a pie, por darle un nombre, porque es el quien nos ayuda a supervisar y a controlar de que los recursos que son, ojo, esos recursos que están en la alcaldía, que están en la gobernación, que están en presidencia, y en los diversos ministerios no son de ellos, de esos funcionarios, son de los ciudadanos, son del pueblo, son de la nación. Y en varias oportunidades obviamente se ha visto que hay grandes irregularidades, contrataciones a amigos que están sobrevaloradas, vemos que también obras que se han cobrado y de repente nunca han puesto ni siquiera una piedra, porque eso ha sucedido a nivel nacional. Y mire, aquí hay algunas cuestiones que aparentemente son unas irregularidades, y compete al órgano, contralor, determinar la responsabilidad. Por ejemplo, el caso de que, se dijo en la prensa, yo no sé si esto será totalmente cierto así, de que a un señor dueño de unos establecimientos aquí le entregaron una playa para que él la explote, y el señor está ocupando la playa y la está explotando. Le dieron presuntamente una concesión a un comerciante. Y eso no es del municipio, para que el municipio proceda a entregar esto. Ese es un bien que pertenece a la República, y sería el presidente de la República el que tiene que entregarla, no este. Aparte, que esa playa está en un sitio estratégico de muchísima importancia, por estar al lado de, frente a un comando de la Guardia Nacional, y al lado de la refinería petrolera de Maravén. Entonces, bueno, y sencillamente se la dieron a un lo nacional, nacional de otro país, para que él la explote allí, y eso no es posible. Aquí, por ejemplo, a los concejales, comenzando la gestión, le fueron a entregar unos teléfonos de alta gama, como una colaboración del municipio para que fuesen a prestar un mejor servicio. Ese es un hecho irregular, ese es un delito. Lo que se está cometiendo allí, una especie de especulado de uso que están haciendo en esta cuestión. Y entonces, bueno, sencillamente porque querían ya tener controlado a todos los concejales. Yo no sé si todos los concejales recibieron ese teléfono o no lo recibieron, pero así como ese, hubo muchas otras obras que se han realizado aquí, que dejan una huella, bueno, realmente difícil de entender. Aquí los trabajos que se hicieron en la Plaza Bolívar, pero bueno, hicieron unos trabajos de maquillaje, y dejaron el espacio de las plantas sin trabajarlo, de tal manera que allí no hay ninguna planta. Que no hay ninguna planta y cuánto se gastó allí. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el controlador. Ver cuál es la inversión, en qué se invirtió, dónde está el gasto, y cuáles son los resultados para la población, para el ciudadano, para los que están pagando los impuestos municipales. Bueno, vamos a la primera pausa comercial, excelente programa, problemas tienen ellos otros. Recuerden los números de contacto, 0414-623-4968. Repito, 0414-623-4968. Esto es Diálogo Jurídico, venimos en breves minutos. No, 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 no. Inicio del espacio publicitario. Somos tu crema, somos falconía. Harold Guerrero, coordinador regional de Convergencia en el Estado Falcón. Bueno, el día de hoy celebramos el evento que se acaba de realizar acá en la ciudad de Coro, donde estuvimos presentes varias organizaciones partidistas, tanto de la plataforma monetaria como partidos también que están dentro del proceso electoral de primaria. Hemos reunido con la representante de la Comisión Nacional y con representante de la Comisión Regional de Primarias en el Estado Falcón. Un encuentro bastante nutrido, donde se aclararon varias dudas. Y bueno, seguimos adelante en esta lucha por la libertad de Venezuela. Eso sí, con un solo candidato para derrotar a Latinoamérica. Gran entusiasmo pudimos presenciar, evidenciar aquí en el Estado Falcón, en este maravilloso evento que realizamos el día de hoy, con la participación de todos los factores políticos, todas las organizaciones de la sociedad civil de verdad. Tenemos fe en el trabajo que se está haciendo en el Falcón, una junta regional de lujo y un equipo, un ambiente unitario que debe expandirse por todo el país. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health Baila Doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Fin del espacio publicitario. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro invitado, el ex Contralor, diputado y congresista, abogado, especialista en materia laboral, Hugo Arias. Don Hugo, entonces hablamos de lo que era la definición del Contralor y más o menos también decidíamos cuál era parte de sus responsabilidades del Contralor de la República, del Contralor regional y del Contralor municipal también. Y es importante también determinar que el equipo que estaba dentro de esa Contraloría es un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Así es, así es. Y una cosa, mira, definitivamente aquí hay que revisar la Constitución de la República y hay que excluir como parte del poder moral a la Contraloría. La Contraloría tiene que ser un equipo de apoyo de la Comisión de Contraloría, en este caso la Asamblea Nacional, pero que aspiramos el próximo periodo sea para un congreso con dos cámaras. Y una de las primeras cosas es regresar a la Contraloría lo que fue, una oficina de apoyo del sistema, del control legislativo venezolano. ¿Por qué razón? Porque estando así como un poder se consideran impunes de hacer lo que a ellos mejor les parece. Y entonces ellos tienen, por ejemplo, que las Contralorías estadales y las Contralorías municipales son dependientes de la Contraloría Nacional. No, no son dependientes. Son independientes totalmente. Lo que pasa es que la Contraloría Nacional puede ejercer el sistema de control practicando auditoría en estos órganos para ver si efectivamente esos órganos estadales y municipales están cumpliendo con su función. Pero como todos obedecen en su gran mayoría a un solo criterio político de la Contraloría de la República, deja de practicar sus auditorías y esto se refleja en los cuerpos legislativos regionales y nacionales. El caso del agua. Aquí se ha traído el dinero parejo para esto. Yo recuerdo en el 2009 que Chávez trajo una cantidad de millones de dólares para terminar el acueducto bolivariano. Y hizo una locución aquí y dijo que el agua tenía que ser para el pueblo y no para la refinería, entre otras muchas cosas. Bueno, se acabaron los 300 y tantos millones y nunca llegó el agua. Nunca. Pero aquí los gobernadores que han llegado han hablado siempre de las bombas del acueducto que nos surte de agua a nosotros. Estas bombas que están allá por los lados de Tacuato y las que están aquí mismo en Puerta Maravén. Y se pierden las bombas y nunca parecen responsables. Y siempre se compran las bombas. Entonces, son irregulares, irregularidades que tienen que ser detectadas, que tienen que ser revisadas, que tienen que ser estudiadas por la Contraloría para fijar la responsabilidad. Pero si la Contraloría no hace nada, entonces la Contraloría estaría haciendo un papel muy parecido al de cómplice necesario que permite que el administrador de los recursos del Estado haga lo que le parezca con esto y el Contralor, que es en quien confiamos para que ese dinero sea bien invertido, no hace absolutamente nada. El mejor ejemplo, repito, el caso de las petroleras, donde se llevaron 25 mil millones de bolígrafos, no sé cuántos millones de dólares. Bueno, y la Contraloría no sabe nada de eso. La Contraloría interna de allí no sabe nada de eso. Y mañana pasado va a salir el señor que estaba manejando esto, el presidente PDVSA, va a salir inocente y a lo mejor hasta lo postulan para quién sabe qué, para la ONU. Un cargo de... Sí, claro, porque la Contraloría no funciona. Entonces, hay que poner a funcionar la Contraloría, hay que poner a gente que conozca, que conozca, que sepa del control fiscal, porque no puede estar inventando, no puede estar inventando, este señor que colocaron ahora, por Dios, el Contralor, este señor, yo no sé si el equipo que él tiene allí a nivel nacional es igual que él y por eso es que pasa lo que pasa con el control fiscal del gasto. ¿Cuál sería el perfil entonces de alguien que quiera elaborar en una Contraloría, Hugo? En primer lugar, debe ser profesional en derecho o en administración pública o contraloría y hay otra profesión ahí, no recuerdo la cual, creo que el economista, no recuerdo. Bueno, aparte de ello, tener la experiencia del control fiscal y presentarse en un concurso para poder ser evaluado junto con otras personas para ver quién es el que sale mejor de todos los que están allí. Una vez esto, se puede ser designado Contralor de un municipio, de un estado, y el de la República es un poco más, es diferente porque lleva un nombramiento que hace la Cámara Legislativa Nacional del Contralor, pero a nivel regional, que es lo que más nos interesa en este momento, ese es el procedimiento. Luego, dentro de la Contraloría, es un personal evidentemente técnico, capacitado y con conocimiento para ello. Ahí hay que tener contadores, hay que tener ingenieros, hay que tener ayudantes de ingeniería, fiscales, es decir, un poco de gente, una multiplicidad de profesionales que van a dedicarse a tiempo completo a investigar la inversión. Aquí, por ejemplo, los camiones de la C urbana siempre se echan a perder y siempre están dañados y no se reparan. Ahí hay que, Contraloría tiene que ver y entonces buscar la manera de ayudar con sus inspecciones para que las reparaciones den el resultado que se espera. No se vea al Contralor como el enemigo. El Contralor es la persona que va a ayudar a la buena inversión del gasto cuando se practique efectivamente un buen control fiscal del gasto. ¿Sabes qué? Días atrás denunciaban ciertas irregularidades con algunos exalcaldes, con algunos descontralores. Yo sé que hay unos casos donde presuntamente en algún municipio, no es igual por cuestiones de ética, presuntamente vendieron unos terrenos ejidos y la plata del ejido nunca llegó o nunca entró a las arcas del municipio antes de una elección, o sea, eso fue día antes de un proceso electoral. Bueno, ahí tenía que haber salido adelante el Contralor y si no lo hizo el Contralor es corresponsable de lo que está pasando. Cuando fue un cómplice necesario para la estafa que probablemente se le hizo a ese municipio. Bueno, entonces eso es un problema y obviamente ahí el Contralor debía que pasar su informe y también notificar a la Fiscalía del Ministerio Público para que aperturara la investigación ciertamente y ejerciera la acción penal dentro de lo que es. Así mismo hay aquí el caso, por ejemplo, de la cantidad de autobuses que están estacionados ahí en el, creo que todavía están en el terminal de pasajeros. Bueno, la Contraloría del Estado tenía que haber investigado sobre esto y si escapaba de sus manos ese control, tenía que notificarlo a la Contraloría Nacional para establecer responsabilidades, porque no es posible que una junta directiva de una empresa de esa naturaleza se le dañen 100 vehículos y las tiran entonces al abandono, que se acaben, no importa. ¿No tiene doliente? ¿No tiene doliente? No, eso no puede ser así. Bueno, vamos a la segunda bloque comercial, ya regresamos a este diálogo jurídico. ¡Ey! No pueden dejar las cotufas el viernes lunes. Nos vemos en breves minutos. ¡Gracias! 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 El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta, al mayor y al detalle, de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. acá en tu programa de diálogo jurídico bueno recuerden que el invitado de hoy el doctor Hugo Arias, número de contacto 04146234968 doctor Hugo, nos escribe la señora Jacqueline Gamboa Jacqueline Gamboa dice ¿qué tiene que ver la Contraloría con los malos manejos de un exalcalde? lo pregunto ya que en el tapete está un caso en el municipio de Carirubana si tiene que ver porque ese exalcalde mientras estuvo en el ejercicio de las funciones estaba manejando unos recursos del Estado y probablemente la nueva administración y la nueva Contraloría han encontrado algunos hechos que no están muy claros y entonces quieren hacer la investigación para ver si existe alguna responsabilidad por parte del alcalde saliente en ese manejo y si existe la irregularidad por supuesto que a ese alcalde saliente le aperturarán un procedimiento de investigación hasta que resulte con las resultas del caso que ya corresponden a la Contraloría en principio lo inicia aquí y creo que en este caso eso tiene que pasarlo a Caracas con todos los recaudos para que Caracas continúe con la investigación ellos verifican y si determinan que existe algún tipo de irregularidad pasarían de acuerdo de acuerdo también al delito claro pasaría incluso al Ministerio Público pasan el expediente en principio a la Contraloría para que ésta siga investigando y una vez que termina la investigación si hay alguna responsabilidad y hay una cuestión de carácter penal hay una este se pasa al Ministerio Público para ello si lo que hay son unas irregularidades administrativas entonces pueden operar las sanciones que establece el artículo 105 de la ley de Contraloría sobre la suspensión en el ejercicio del cargo la suspensión del pago del salario hasta por dos años el despido de la administración pública o la inhabilitación ese tema de la inhabilitación está bastante en boga hoy en día ya que por lo menos para las presidenciales bueno sabemos que hay una hay varios candidatos de las primarias que están supuestamente inhabilitados como también quieren inhabilitar creo que un exalcalde de acá del municipio denunciaba él días atrás como es eso eso funciona como se come porque ese caso por lo menos emblemático el de la señora María Corina Machado ojo esto sin entrar en temas políticos sino más bien tratando de debatirlo y saberlo entre dos personas que conocen de derechos es bastante irregular ¿no? mire muy irregular y muy fuera de órbita la señora Machado fue sancionada en el 2015 y fue este se le imputó se le castigó con un año de suspensión para el ejercicio de la función pública en ese mismo expediente después que ya había concluido que salió la decisión que se le notifica a la persona que a la señora Machado le agregan entonces unas hojas metidas quien sabe cómo entre gallos y medianoche y entonces aparece ahora la señora Machado con otras situaciones y la inhabilitan por 15 años para el ejercicio de la función pública aquí hay que aclarar dos cosas en el mismo expediente hay dos resoluciones una que se conoce y la otra que no se conoce la pena máxima dentro de la administración pública para castigar a un funcionario público es de 15 años a la señora Machado le están metiendo 16 años lo que hace ya nulo de plena nulidad lo que allí se trabajó pero lo otro es que se dice que la señora Machado no podrá ser candidata porque está suspendida por la Contraloría para el ejercicio de la administración pública es bueno que se sepa que hay el artículo 65 de la constitución establece que solo cuando la persona ha cometido un delito es que puede ser inhabilitado para el ejercicio y no podrá postularse a participar en un proceso electoral de resto la Contraloría General de la República no tiene esa facultad sino que la tiene el juez que conoce de la causa y dicta la sentencia en este caso el mismo TCJ ha determinado que la inhabilitación es una sanción que va después que se aplique la sanción primaria es decir es una sanción accesoria la que va allí y esta va la otra es bueno que se sepa que en materia penal y así lo dice el artículo 10 del código penal que las penas son principales y accesorias las principales son las que ameritan prisión y las accesorias no ameritan prisión entonces si no estás castigado por una acción penal tú tranquilamente puedes ser candidato y presentar tu candidatura y no la pueden echar para atrás ¿dónde está eso? en el artículo 65 de la constitución nacional pero es que el artículo 105 de la contraloría dice que en el caso de la inhabilitación se produce por irregularidades administrativas que no es delito que son falta y tienen otra manera de castigarse entonces eso que se dice ahora de que no puede ser candidato no, no ahí están equivocados aparte de que la sanción esta última que se le aplica a la señora María Colina María Colina no existe por ninguna parte a ella no se le ha notificado de esta de esta decisión a ella se le negó el derecho a la defensa el derecho a las pruebas el derecho a participar el derecho a oponerse pero se le se le violentó el derecho al trabajo también del 90 de la constitución y también se le se le violenta el derecho a participar en un proceso electoral que es el artículo 65 de la constitución igual pasó con Superlano en su oportunidad y después la esposa que no fue ni siquiera funcionario público nunca así es y entonces la suspensión no es así como creen porque yo te voy a suspender no la ley orgánica de procedimientos administrativos dice cuál es la fórmula que se establece para realizar un procedimiento de esta naturaleza tú tienes que seguir el debido proceso tú tienes que aperturarlo tienes que abrir un expediente tienes que colocar ahí las causas tienes que abrir el procedimiento a prueba tienes que darle la oportunidad al licenciado de que conteste lo que se le está imputando es decir tú no puedes agarrar y tú solo dices si es culpable ya te voy a pasar al paredón te vamos a hacer te vamos a sacrificar no aquí este caso ha sido muy mal manejado desde el punto de vista del derecho muy mal manejado y qué acciones en este caso vamos a explicar las personas pudiera ser esa persona en este caso cualquiera de esos tres inhabilitados que hay en las primarias o cualquier persona que haya sido violentado esos derechos el consejo nacional electoral el CNE tendrá que determinar si acepta o no la candidatura de una persona que presuntamente está inhabilitado y esa inhabilitación tiene que haber sido conforme a la constitución de lo contrario el CNE estaría incurriendo en un gravísimo daño al sistema electoral venezolano al pretender acabar por la vía de la fuerza con las posibilidades de la sustitución de un sistema de gobierno que está dañando totalmente a Venezuela esto es muy importante que se sepa esto es muy importante que la gente tenga conocimiento de ello porque aquí pudiera presentarse mañana cuestiones hipotéticas lo que sucedió en Argentina cuando el general Juan Domingo Perón fue a presentar su candidatura para la presidencia de Argentina y entonces el equipo electoral de esa oportunidad lo echaron para atrás y le dijeron que no podía porque él había sido un dictador etcétera bueno Perón resultó más hábil que los que lo estaban echando para atrás y entonces presentó a un candidato que fue el doctor un odontólogo que él lo presentó allí y ese odontólogo con el respaldo de Perón ganó las elecciones este señor Cámpora el doctor Cámpora se llevó a Perón para la vicepresidencia él renunció a la presidencia y se encargó entonces Perón de la presidencia de Argentina es así yo no quiero que esto suceda aquí en Venezuela lo que quiero es que dejen que todo el que tenga derecho para contarse que se cuente y que sea el pueblo el que elige al presidente no que me vengas ahora con triquiñuelas con cosas de estas verdad como se están viendo decía que ha sido muy mal manejado desde el punto de vista administrativo y político y legal pero muy bien manejado en el control en el control político inclusive ha hecho aparecer unos guardacupos y unos guardapuestos para las inscripciones como candidatos a la presidencia y están desesperados buscando buscando la suspensión del proceso electoral con un rati con un rati que tienen allí con una medida que solicitó al TSJ para que intervenga la primaria y no se realicen para obligar a los candidatos que están aquí a que lleguen por consenso que casualidad no que casualidad que todo pasa así pero más casualidad dentro de las cosas casuales es que ni el presidente ni el contralor ni los ministros ni los diputados han dicho absolutamente nada con esto que está pasando pareciera que están bailando pegados con algunos personajes que dicen que dicen ser opositores y esas son las cosas que me alejan de ti por eso es que creo o creer no porque a dudar por eso es que pienso que aquí es la cuestión de que si vamos hasta el final es hasta el final y nos vamos a abogar pero antes y para el final vamos al tercer bloque al último bloque ya vamos a comerciales y venimos se pone bueno señores este diálogo jurídico inicio del espacio publicitario palcón se escribe con F de fe fuerza y firmeza valores y principios de convergencia organización que por más de 30 años ha mantenido una lucha permanente por la democracia en nuestro país hoy estamos comprometidos a recuperar nuestras libertades instituciones y la calidad de vida que merecemos llegó el momento rescatemos a Venezuela es la hora de la reconstrucción nacional que solo se logrará con la convergencia de todos los venezolanos es por eso que desde las hermosas playas de Caridubana acá en la península de Paraguaná queremos desearle felicitaciones y millones de bendiciones al partido convergencia que estamos celebrando nuestro 30 aniversario y teniendo como objetivo fundamental ¡F de fe! el lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla en Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal como tratamiento de reducción de medidas celulitis y estrías masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios rejuvenecimiento facial aplicación de toxina botulínica mejor conocida como Botox fillers o rellenos hilos dermosustentación plasma rico en plaquetas limpiezas faciales profesionales tratamientos de cicatrices entre otros te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza también cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza somos tu instituto de salud y belleza integral Glamour Health fin del espacio publicitario y al final y al final y al final ¡Gracias! ¡Gracias! También desde el exterior están viendo el programa, te saludan Hugo, muchas personas acá que te tienen bastante cariño, también nos sigue vía Instagram, Betty Robles, gran amiga, dice que así es, que lamentándolo mucho, la Contraloría trabaja a conveniencia. Sí, la Contraloría está trabajando a medio tiempo porque aquí acabaron con la descentralización, el Estado venezolano, el Poder Ejecutivo Nacional se hizo dueño de todos los poderes y hace con la Contraloría lo que pasa. Al extremo, mire, que el sueldo, lo que cobra el funcionario de una alcaldía, la alcaldía de aquí, de Cariduana, eso viene por el programa Patria y eso no es aquí que la ley tiene, la ley en el presupuesto debe aparecer una partida que es para sueldos y salarios, que es la 401. ¿Y qué pasa con esa partida? Entonces, es la pregunta, con ese dinero que se aprobó y se aprobó en el presupuesto con esa partida del 401, ¿qué se hizo con eso? Eso es exclusivamente para salarios y ahora los salarios vienen de Descarate. Los jubilados de la administración pública, del puerto de aquí, del Guaraná y los de cualquier otra institución del Seguro Social, les viene por el programa Patria. Aquí acabaron con la autonomía de los intereses, es más, el situado constitucional desapareció, desaparece el situado constitucional porque todo esto quedó en manos de la Presidencia de la República y es un gobierno centralizado. Y montó sumamente bajo, yo tengo entendido que lo poquito que le llega al municipio de Falcón, que es uno de los que está ahí, son 9 mil dólares para las nueve parroquias mensuales. 9 mil dólares debe ganar el presidente de la Cámara de los Diputados de la Asamblea Nacional. ¿Cuánto gana un alcalde y un gobernador? Yo de verdad que no sé cuánto ganan, pero deben ganar muy bien, porque por lo menos tienen guardaespaldas y tienen camionetas y tienen toda una parafernalia que andan para arriba y para abajo. Y cuando van a descansarse van a muy buenas casas en la orilla del mar, ¿verdad? A pasar unas vacaciones allí muy tranquilas. Y tienen fincas también, yo no entiendo. En ese caso la Contraloría es como que no está cumpliendo su trabajo. Ellos son muy ordenados, mira, ellos son muy ordenados y son muy ahorrativos. Que todo lo que ellos cobran lo invierten en cosas reproductivas y por eso se pueden dar la mejor vida que nosotros. Porque nosotros somos unos gastadores empedernidos que todo lo que conseguimos lo gastamos. Ellos no, ellos son ahorrativos. Ellos ahorran para comprarse una camioneta, para tener unos guardaespaldas, para tener buenos relojes. Que nosotros no aspiramos a comprar relojes porque nos volvemos locos. Esa es la gran diferencia que hay. Imagínate, don Hugo. Entonces, ahora la pregunta. Esos actos, ¿verdad? Igual, como hablamos hace rato del caso de María Corina, hablamos del caso de Capriles, del caso de Superlano. Esos actos son recurribles. Por supuesto. Son apelables. Por supuesto. Y obviamente deberían, yo creo que los equipos técnicos de cada uno de esos candidatos o de esas personas que están supuestamente inhabilitadas deben estar haciendo un procedimiento. Claro, claro. Es que, mira, aquí en el caso de la señora María Corina, ahí hubo una usurpación de funciones. Ahí hubo una, se manejó de manera irregular el expediente. Se le metieron, es decir, ahí hay una locura, pues, jurídicamente hablando. ¿Qué debe hacer la señora María Corina? A mi juicio, con su equipo, atacar la nulidad de ese acto que a ella le está perjudicando. Si tú no lo haces en el tiempo que te da la ley, entonces tú estás aceptando las cosas como buenas. En el caso de la señora María Corina, que fue ahorita cuando vino a saberlo. ¿Le notificaron fuera? En este momento que tiene seis meses después de haber sido notificada para que ella intente una acción contra ella. De lo contrario, todo pasaría bien. Imagínate. Hugo, bueno, tú sabes que ya de lo bueno queda poco. Ya lamentándolo mucho, ya nos están haciendo señas desde allá. ¿Con qué podemos cerrar hoy? Bueno, diciéndote a la población que hemos dicho algunas cosas aquí que dicen, bueno, ¿y eso va a quedar así? No, eso no queda así. Si la democracia vuelve, como esperamos, a dirigir el gobierno nacional, aquí los responsables tendrán que asistir a los tribunales de justicia a responder por las irregularidades que ellos hayan dejado en la administración pública. Aquí no es posible que nosotros estemos caídas y mesa limpia y vamos aquí a partir de cero. No, señor. Aquí hay que castigar. ¿Por qué si no? Vamos entonces a esperar los que vienen a sustituir a esto a hacer lo mismo que aquello. Y eso es lo que no queremos. Vamos a acabar aquí con una cuestión que tenemos que acabar con el peculado de buzo. Eso que usted agarra un camión de aquí, del municipio X, y dice gracias al alcalde tal. ¿Qué es esto, chico? Esa es tu obligación. Yo no tengo por qué darte las gracias de eso. Ni tú tienes que utilizar esos servicios para un beneficio personal con la publicidad que vas a hacer en esas instituciones. Eso hay que acabarlo. Aquí, si tú tienes un vehículo, es el municipio. No es para que tú le pongas nombres tuyos y los carguen la familia y los carguen los hermanos y los tíos y los primos. Y los choquen. Y los choquen y esto hay que ver el Estado responda. Yo confío en que la nueva administración pública venga a poner orden en este país. Hugo, posterior a eso, hay cambios, 2024, de repente Nati, la alcaldesa, él echa pichón ahí en la Contraloría, llámese del Estado o la del municipio de Carruana. Mira, yo soy una persona que, discúlpenme la inmodestia, pero creo que he aprovechado el tiempo para prepararme y para formarme. Yo fui síndico aquí en Punto Fijo, fui contralor, fui diputado, fui presidente del Consejo Legislativo del Estado de Falcón, fui presidente, fui corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo junto con el doctor Caldera. Es decir, yo he tratado de prepararme y creo que tengo la suficiente capacidad para manejar cualquier institución del Estado donde me coloque. Por supuesto, acorde con mi profesión, porque no me van a poner a dirigir un hospital. Claro, así es, así es. Pero en una cuestión es que sean acorde con mi profesión y estoy dispuesto a colaborar para reconstruir a Venezuela. Me siento quizás la edad cronológica sea avanzada, pero la edad espiritual está por la mitad de la libertad cronológica y eso me llena de optimismo para pensar en una mejor Venezuela y que yo, como venezolano, voy a contribuir para que todos los venezolanos tengamos la Venezuela que queremos. Bueno, Hugo, contratado para el próximo gobierno, bien sea alcalde a nivel de alcaldía o a nivel de municipio. Yo no estoy diciendo que soy yo, por si acaso, que piensen después a gente botar espuma por la boca. No, no, no. El que venga va a tener en cuenta a Hugo. Bueno, señores, esto fue Diálogo Jurídico. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Estamos pendientes por acá, por Falconia Televisión, donde sí te ves. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.